Y extorsionadores generan pánico en los dueños de negocios del Guasmo, al sur de Guayaquil. Veamos. Estos manuscritos tienen aterrados a los habitantes del sur de Guayaquil. Las denuncias llegaron a nuestra redacción y solicitaron no dar detalles del lugar exacto, donde los integrantes de una banda delictiva amenazan a los dueños de negocios con nombre y apellido para solicitar las denominadas vacunas. Como quiera la gente se gana su centavito para poder susistir y que vengan estos individuos a quererse llevar su platita, su poca platita que uno gana. Yo lo veo mal, lo veo mal, lo veo ultra que mal. Y sí he escuchado bastante sobre eso. Parte del texto del panfleto indica que si no hay respuesta, les llegará una dinamita o una granada. De ahí que los operativos de control de armas y explosivos se han intensificado en diversas avenidas de los Guasmos. Hay vacunadores donde sea ahorita, pero ahorita no tiene nadie que meterse en nada porque se mueren. Ahorita están en las bombas, ahorita se quitan con uno y con toda la familia. Te vacunan sin compromiso, si te portas mal te vacunan. Ahorita estás en el Guasmo, el Guasmo está demasiado peligroso. Los valores solicitados por los extorsionadores van desde los 500 hasta los 2 mil dólares mensuales, dependiendo del negocio. Para que los negocios pequeños puedan salir, cobran un tanto de dinero o algo para entre 800 y 1.200. Que en ocasiones mandan papel, en ocasiones mandan moto. La policía ya está trabajando para ubicar a quienes a través de llamadas telefónicas, mensajes de texto o estos papeles escritos con pluma, pretenden intimidar a los comerciantes y quitarles lo que con esfuerzo y trabajo logran obtener. Stalin Vaquerizo, TC Televisión.